Siempre te he amado y este es el que está conquistando a tu corazón ¿Te sientas tristezas que me puedes calmar? Cuando hay un vacío que no puedes llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Cristóbal Florencio Yo siempre te he amado y amor yo estaré Por siempre a tu lado, nunca me alejaré Prometo mi amor, te juro ante Dios, nunca te voy a fallar Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar 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 Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Gracias.